Tiene la palabra el diputado Leopoldo Moró. ¡Por fin, por fin! Se me mierda. En primer lugar, lo que quiero señalar es que todos nosotros, y cuando digo todos me refiero a todos, le debemos un reconocimiento al presidente de esta Cámara que desde hace ya muchas horas, junto con los presidentes de todos los bloques, a excepción del bloque de Cambiemos, está haciendo un esfuerzo sobrehumano para que este Parlamento pueda funcionar. Pero no solamente para sancionar las leyes que ha enviado el oficialismo o que han presentado el bloque del oficialismo, que claramente benefician a un sector importante de los trabajadores de Argentina y actividades que son esenciales para el desenvolvimiento productivo de nuestro país, sino en beneficio de todo el Congreso. Cuando el presidente de esta Cámara, el presidente de nuestro bloque, el presidente de los otros bloques de la oposición, con excepción de Cambiemos, pusieron hoy toda su energía a lo largo de más de siete, ocho horas, lo que me llevó, entre otras cosas, a recostarme un poquitito aquí mientras esperaba y algún papanata me sacó una foto diciendo que estaba durmiendo en una sesión, cuando todos sabemos que con todos mis defectos debo ser un diputado que durante muchos años trabajó bastante. Digo, ese esfuerzo me parece que tiene que ser reconocido. Desgraciadamente, no dio el resultado esperado en el sentido de que no pudimos convencer al bloque de Cambiemos de que esta modalidad, en todo caso denominada mixta, entre presencial y remota, era lo posible, lo viable, lo serio, lo responsable. Pero creo que no lo pudimos convencer porque ellos han llegado con una obsesión. No voy a pronunciar palabras ofensivas que pueden lastimar la sensibilidad de la diputada Zapag, pero llegaron con una obsesión que de alguna manera también es una orden recibida desde Suiza por su conductor político que claramente en estos días les impuso que este Parlamento no podía funcionar. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad hay que decir las cosas como son, presidente. El bloque de Cambiemos está utilizando la pandemia para extorsionar al Congreso. ¿Y en qué sentido lo quiere extorsionar? Ellos saben como nosotros... Diputado, si me permite una interrupción, le voy a pedir a la diputada Natalia Villa que nos pongamos el tapabocas. Yo le voy a pedir, presidenta, que no me interrumpa porque me hace perder el hilo de la exposición. Lo que le quiero decir es que... Esta presidencia está cuidando la salud de todos y de todas. Bueno, muy bien. Muy bien. Lo que yo quiero decir es que efectivamente han venido con la decisión de impedir el funcionamiento del Congreso. ¿Pero por qué quieren impedir el funcionamiento del Congreso? Bueno, porque evidentemente hay decisiones, iniciativas parlamentarias que los incomodan mucho. Una de ellas, por ejemplo, si se tienen que enfrentar a discutir el aporte de las grandes fortunas para resolver buena parte de los problemas que tienen millones de argentinos. Esfuerzo que va a recaer en unos pocos para beneficiar a muchos. Entonces eso nos pone frente a un dilema. ¿Representan a esos poquitos o representan a muchos? Y es un dilema muy difícil para Junto por el Cambio. Porque Junto por el Cambio ha renunciado a la política para subordinarse a una agenda que es la del bloque de poder. Y ese bloque de poder es el que le marca el ritmo. Entonces, como renunciaron a la política, tienen que renunciar al debate parlamentario, sobre todo de aquellas cuestiones que los pueden poner en incomodidad. y seguramente vienen con la carga de, digamos, inquietud, por no denominarlo resentimiento, que les significa que esta semana, esta misma semana en la que ellos están intentando ponerle palos en la rueda del Parlamento, la sociedad argentina en el medio de la tremenda crisis que estamos viviendo como consecuencia de la herencia recibida y de la pandemia, vivió una sensación de alivio y de expectativa y de esperanza. Porque es la semana en la que el Gobierno Nacional anunció definitivamente el acuerdo con los bonistas para resolver la deuda externa que heredamos que es la peor de la historia argentina. Hubo muchos gobiernos que se endeudaron, pero nunca como el Gobierno que dejó el poder en el 2019. También es la semana del satélite, también es la semana del satélite que no solamente tiene valor simbólico en el sentido de que pusimos un satélite en el espacio de los argentinos, tiene un enorme valor práctico porque significa además la reivindicación de la ciencia argentina, de la tecnología argentina, de la industria del conocimiento de Argentina y eso también los pone en una situación incómoda a los que no hace mucho tiempo atrás atacaron la ciencia argentina, destruyeron el ministerio, acosaban a los investigadores del CONAE, también los pone en una situación compleja. Y tal vez tienen el temor, por ejemplo, de que en el temario incluyamos el tratamiento y la ratificación que ya se hizo en comisión del decreto de necesidad y urgencia que frente a la pretensión de las telefónicas y los prestadores de internet y de TVPaga pretendían en el mes de septiembre aplicar un tarifazo sobre esos servicios. Sin advertir, como dijo el jefe de gabinete hace unos días atrás, que se terminaron los gobiernos del tarifazo en el momento que nosotros ganamos la elección. Se terminaron los tarifazos en la Argentina. Y por supuesto los inquieta mucho más que esas empresas pasen a ser empresas de servicios públicos en competencia. ¿Por qué? Porque si son empresas de servicios públicos en competencia cuando quieran aumentar sus precios, que nadie se los va a impedir, van a tener que venir a discutir y van a tener que venir acompañados con la estructura de costos y con los proyectos de inversión. Y eso es lo que nos quieren mostrar. No quieren mostrar ni la estructura de costos ni proyectos de inversión. En realidad les interesa poco si descongelamos los precios al 31 de diciembre. Eso les interesa a los usuarios y mucho. Pero a ellos lo que les duele es tener que venir de ahora en más como empresas de servicio público en competencia a tener que mostrar balances, a tener que mostrar proyectos de inversión y a tener que mostrar estructura de costos. Y bueno, ha sido una semana así la del satélite, la del arreglo de la deuda externa, ni hablar del aporte de las grandes riquezas que ha movilizado otra vez el digamos el pulso el músculo de la sociedad argentina que se da cuenta que efectivamente este gobierno hizo lo que dijo en campaña. No íbamos a hacer recaer el esfuerzo y mucho menos pandemia de por medio en los que menos tienen sino en aquellos que más tienen. Entonces eso es lo que les preocupa y por eso vienen a extorsionar con la pandemia para que el parlamento no funcione. Con argumentos que no tienen ni ton ni son. Parecen casi infantiles como le debe estar pareciendo infantil a mucha gente que sigue este debate. ¿Por qué? Porque no va a haber aunque ellos esperancen ningún juez de la República Argentina ninguno ni los adictos a ellos que todavía hay y muchos que haga una interpretación del concepto de consenso para invalidar una sesión en el marco de todas las facultades que ejercemos dictadas por la Constitución Nacional. Hay una escala una jerarquía yo no voy a entrar en una discusión de derecho puro no voy a hablar de la pirámide jurídica ni voy a andar por los meandros del mundo de la filosofía jurídica pero está la Constitución el reglamento y eventualmente podría entrar en consideración un llamado protocolo un protocolo que se hizo en una situación de emergencia y que no altera el reglamento porque efectivamente el reglamento dice que el presidente incluso está facultado para determinar que haya sesiones fuera del ámbito del propio parlamento o del edificio del parlamento entonces si puede determinar eso con más razón obviamente puede determinarse y no solo por decisión del presidente sino por decisión de la totalidad de los bloques con excepción de Junto por el Cambio la modalidad mixta es decir remota y presencial entonces yo lo que diría es que la irresponsabilidad es de ellos quieren volver a judicializar la política ¿por qué? porque perdieron la elección y los grupos de poder el bloque de poder que ellos representan acá del cual son voceros que es más poderoso que ellos mismos a punto tal de que los llevan de las narices detrás de una agenda insensata el bloque de poder cuando pierde una elección se refugia en algún otro lado para burlar la soberanía del pueblo hace muchos años en los años más trágicos se escondían en los cuarteles desde hace un tiempo atrás hace unos años atrás descubrieron que el último refugio que les quedaba para esconderse era la justicia federal y particularmente la de Comodoro Pi pero también eso se termina presidente es paradójico que hoy hayan estado paralizando esta discusión durante ocho ocho horas diciendo que tenían miedo de que le metiéramos el debate de la reforma judicial y los únicos que trajeron el debate de la reforma judicial a este recinto hoy fueron ellos ellos fueron los que abrieron la discusión sobre la reforma judicial así que en esto que ya se ha transformado en una especie de discusión libre me voy a permitir porque ellos trajeron el debate de la reforma judicial dos o tres consideraciones muy simples sobre esa cuestión presidente en primer lugar ellos no quieren ninguna la misma extensión del tiempo que le tuve al diputado López en primer lugar ellos no ya estamos en debate libre presidenta en primer lugar ellos no quieren reforma judicial porque no quieren ninguna reforma judicial quieren mantener a la justicia como bastión de sus privilegios y quieren correr a refugiarse ahí cuando pierden una elección actúan en términos futboleros junto por el cambio actúa como las barras bravas de los club que van perdiendo un partido en la cancha ¿qué hacen las barras bravas cuando pierden un partido en la cancha? le empiezan a tirar botellas al referí o al arquero del equipo contrario ¿para qué? para que se suspenda el partido pero con nosotros se equivocan el parlamento no va a suspender a la democracia vamos a seguir funcionando presidente por más que tiren botellas al referir y vamos a avanzar con una reforma judicial en el momento en que efectivamente las condiciones políticas impongan ese debate hoy el debate más importante más urgente es tratar y llevar adelante y sacar adelante el gravamen a las grandes riquezas hay que sacar adelante la iniciativa que hoy se está por tratar referida a la situación del sector de turismo y gastronomía pero también vamos a debatir esa cuestión ¿por qué? porque eso también tiene que ver con resolver una contradicción que tienen los señores de Cambiemos que por un lado gritan que hace falta seguridad en la Argentina y por el otro lado se oponen a una reforma judicial con la complicidad obviamente de su verdadero mentor que es el diario Clarín y Manieto que quieren hacer creer que la reforma judicial es nada más que para resolver los problemas de los políticos ocultándole a la sociedad que un juez federal se encarga de los delitos contra la administración pública pero además se encarga de los delitos de narcotráfico de los delitos de lavado de dinero de los delitos de trata es infinita la cantidad de delitos de los que se trata entonces ¿cómo vamos a resolver problemas de seguridad si no podemos llegar con una Argentina que esté más próxima con una justicia perdón que esté más próxima más cerca del ciudadano hay provincias enteras que tienen un solo juez federal uno solo diputado que atiende todas esas competencias e incluye la justicia electoral efectivamente que queremos discutir eso y no hay un juez de los que vienen llevando las causas de Cristina Kirchner que se vaya todas las causas de Cristina Kirchner están en la instancia oral todas algunas no se tratan porque es tan vergonzoso el armado de la causa que ya no tienen ni cara para empezar el debate oral como por ejemplo el dólar futuro etcétera etcétera de esos jueces de los tribunales orales no se fue uno ni se irá uno no se modifica ninguno de esos tribunales orales el problema de la reforma judicial en materia de impunidad no lo tiene Cristina que se quedó en este país que sin fuero afrontó la situación que afrontó de persecución política de degradación el problema no tiene Macri y esa es la cuestión de la impunidad la impunidad en el sentido del temor la tiene Macri y los funcionarios imagínense ustedes si se hubiera aplicado con estos funcionarios ahora voy presidenta imagínense si con estos funcionarios que están ahora procesados hubiera aplicado la doctrina Virursun no se preguntaron nunca eso ¿saben qué pasa si se hubiera aplicado la doctrina Virursun? estaría preso Macri estaría preso Dietrich estaría preso Aranguren estaría preso Arribas estaría preso Magdalani abandonen ese debate porque también lo van a perder también lo van a perder no van a poder defender a estos que se creen en la impunidad pero no de las leyes se creen en la impunidad de los Olimpos entonces presidenta no nos engañemos más hay condiciones para funcionar de manera mixta en todo caso la exhortación se la tenemos que hacer ellos o se suman o no se suman y si no se suman avancemos como tenemos que avanzar en función del esfuerzo que tiene que hacer el parlamento para resolver los problemas de la sociedad argentina gracias presidente gracias diputado